Hola monedas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Piel Canela. Yo soy Charis y Lochi. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo se está tratando la Navidad? ¿Ya tenéis los regalos? Yo... no. Mañana voy a por ellos. Además ya tengo en mente todo lo que quiero comprar, pero no es mucho, ¿eh? Este año hay que saber un poco apreciar también y no comprar por comprar. Y Ros, mi marido y yo hemos decidido que este año lo vamos a hacer como máximo dos, tres regalitos. Y hemos puesto como un budget, como un máximo de cantidad, de precio para no gastarnos. Y de ahí no tiene que pasar. Y nada monedas, hoy estoy feliz. Hoy os confieso que ha sido un día especial porque fuimos a una cita que llevábamos esperando durante un mes. Un mes y pico. Hoy tuvimos el hospital tour, que aquí en Estados Unidos es muy común. Que cuando ya se acerca tu fecha de parir, pues lo que hacen es darte la oportunidad de ir al hospital. Y alguien te hace un tour en el hospital como para que tú te vayas familiarizando, ¿no? Para que vayas viendo, pues, cómo está situado todo. La sala de estar, la sala de familiares, la cafetería. El aspecto que va a tener tu habitación. Porque en mi caso todas las habitaciones por lo visto son iguales. Entonces te muestran un ejemplo de lo que sería tu habitación. El tamaño. También te hablan de lo que... Pues eso, de los artículos, productos que ellos facilitan, ¿no? Tanto a la mamá como al bebé. ¿Qué más? El parking, muy importante. Cuando ya llegas ahí con las contracciones, dónde aparcar o cómo hacerlo, ¿no? Y dónde, dónde de corros. Mi marido tiene que como dejarme. Mientras él va a buscar aparcamiento y todo eso. O sea, la verdad es que estuvo bastante bien. Estuvo bien motivados, con ganas ya de ver a nuestra bebé, a nuestra luna. Y nada, estábamos junto con otras parejas en el mismo estado que nosotros. Y no sé, ha sido un día bastante especial que nos ha hecho ver que el día ya está más... Ese momento ya está más cerca de lo que nos pensamos. Y nada, pero hoy no vamos a hablar de eso, monadas. A ver, comentaros también una cosa. Comentaros una cosa. O sea, yo soy consciente de que mis vídeos, los vídeos sobre el embarazo y todo eso, no a todo el mundo le va a interesar. Obviamente no a todo el mundo está embarazado, ¿verdad? Pero tal vez en un futuro sirva. O lo que es mejor, pues, compartirlo con amigas que estén embarazadas. O que estén planeando estarlo pronto. Entonces, soy consciente que queréis ver otros tipos de vídeos, como es mi experiencia aquí en Estados Unidos, que además os gusta muchísimo ese tipo de vídeos. Me lo habéis hecho saber por privado. Chagui, haz más vídeos sobre tu experiencia en Estados Unidos. Que sepáis que lo tengo en mente. No me olvido, lo tengo ahí todavía pensado. Pero bueno, ahora mismo este es el estado en el que estoy. Y pienso que podría ayudar a más gente compartiendo mi experiencia como madre primeriza. Así que no os dumméis, no os canséis, no os enfadéis, no os molestéis. Ya vendrán más vídeos, ¿ok? Por ahora darle like, compartir, comentar, suscribiros al canal. Para cuando yo vaya teniendo más tiempo y más, ¿no? Más energía de hacer más vídeos. También hay que ver cómo me va a dejar Luna de tiempo. En plan, cómo voy a estar de tiempo cuando ya esté la bebé aquí. Pero bueno, que sepáis que lo tengo en mente y no me olvido, ¿ok? Soy consciente que estos vídeos van enfocados a un público en específico. Pero os prometo que ya tengo la idea de, pues, ir creando más, más vídeos relacionados con de todo un poco, ¿no? Anyways, hoy sí vamos a hablar de mis esenciales, baga favoritos durante esta experiencia tan bonita que estoy viviendo, que es la del embarazo. Monadas, el primer producto del que os quiero hablar es este aceite bio-oil. Que como veis, ya lo tengo ya más, casi, casi ahí más de la mitad. A ver, ¿qué deciros de vídeo? Oh, yo sé que muchos, muchas, ya conocéis este aceite. Es muy, muy popular. Yo lo empecé a usar, o sea, yo lo he incluido en mis favoritos esenciales durante el embarazo. Pero lo cierto, además, porque también tiene muchísima fama de ayudar con las estrías. Sabéis que ahora durante el embarazo la piel tiende a estigarse y nos salen a las embarazadas muchísimas estrías. Bueno, a mí no me ha salido, no me ha salido una todavía, pero porque pienso que es algo relacionado con la genética. Hay quien dice que es genética, hay quien dice que no, que según te cuides. Yo soy más de la opinión de que es genética. A mí no me ha salido, no me ha salido ni una sola estría todavía. Aún así uso ese aceite porque me encanta, me encanta. No es un aceite que haya empezado a utilizar a la vez de estar embarazada, ni muchísimo menos. Lo llevo utilizando desde hace muchísimos años. Creo que cuando me mudé a Inglaterra, creo. Me encanta, lo utilizo para muchas cosas. No solo para después de la ducha y para tratarme la piel. También a veces para el pelo o para la... O sea, es lo mejor, lo mejor para gente como yo con piel hiper mega super dupis extra seca. Este aceite es, vamos, lo más. Os lo recomiendo 100%, digo, obvio. El segundo producto que os quiero compartir, bueno, es producto. Ah, es agua. Agua, monadas, que digáis agua. Os cuento. Obviamente durante el embarazo es muy, 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 muy importante la hidratación. O sea, muy importante. Y a mí me cuesta la vida tomar agua. Es una cosa que, es un problema que tengo. Yo si veo zumo o veo tés, que estoy obsesionada con los tés. Ya lo saben, ya os lo he comentado en otro vídeo. Más vale que os lo hayáis visto. El vídeo de 20 cosas sobre mí creo que es. Amo los tés, los zumos de naranja, de piña, de manzana. Pero claro, lo malo de los zumos es que contiene mucho azúcar. Y ahora mismo con el embarazo no me interesa tampoco, ¿no? Ni para mí ni para la bebé. Y me tengo que obligar a tomar agua. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? Cogí, me fui a la tienda. Yo ya tengo botellas de agua. Pero cogí, yo a propósito, fui a buscar una botella específica. Única y exclusivamente para mi estado de embarazada. Que me motivase, ¿no? Una botella, de hecho me faltó ponerle luna o embarazada o algo. Es una botella que lo que hago es la lleno por la mañana. Y me aseguro de ir terminándola durante el día. Es que me cuesta. Me cuesta mucho beber agua, monás. Es muy malo. Es muy importante hidratarse. Y es que no sé, ya no sé qué hacer para yo beber agua. Y obviamente es súper importante porque, bueno. Ya no solo para ti, también para la beber. Ahora tienes que pensar en, ¿no? Por dos, no solo en ti. No vamos a ser egoístas. Y lo que hice fue eso. Fui a la tienda, cogí una botella. Dije, esta va a ser mi botella de agua para durante mi embarazo. Y lo que hago, como os comento, es me levanto por las mañanas. La lleno. Y voy todo el día. Me la llevo a todas partes, ¿eh? A todas partes con la botella. Parece algo muy obvio. Pero si eres como yo, que te cuesta tragar el agua. Esto es una opción muy buena para motivarte y obligarte, sobre todo, a tomar agua. Monadas, lo siguiente, lo siguiente son estas bolsas que ahora mismo no están aquí porque están en el coche. Bueno, este es el papel que estaba adentro. Ah, bolsas de basura o de, ¿no? Papelera. Están en el coche. Y lo que pasa, monadas, es que obviamente, ya sabéis, ¿no? Durante el embarazo, pues te amagueos y así. Y me di cuenta que, sobre todo, en el coche lo pasaba mal. O sea, en cuanto a Ros, mi marido, que es el que normalmente conduce, daba tres vueltas. Oiga, que lo soltaba. Eso sí, nunca he llegado a vomitar, ¿eh? Ahora que lo pienso, nunca he llegado a vomitar en el coche. Pero es la angustia así de, uf, lo suelto. Lo suelto, ya va, ya va, ya va. Y andas como preocupada de manchar todo y liarla. Entonces, os recomiendo que, por si acaso, por si acaso, llevéis bolsas de este tipo. De basura, de, no sé, papelera o así. En vuestro bolso, en el coche, en todas partes. Porque, bueno, yo he tenido la suerte de que todavía no recuerdo haber vomitado en el coche, la verdad. Pero, bueno, hay a quien le ha pasado y está siempre, es bueno siempre tener, ¿no? Bolsitas en todas partes, por si, por si las moscas. Lo siguiente, el siguiente esencial, que creo que es el número cuatro o tres. Ah, es este libro de aquí que me recomendó mi Susan, mi suegra. A ver, este libro es muy, muy popular, por lo menos aquí en Estados Unidos. El título, ya lo veis, What to Spear, What to Spear Team? Que he esperado cuando estás esperando. Y la verdad, para estos momentos que estás así, yo, por ejemplo, no trabajo ahora mismo. Bueno, no trabajo. Soy un, I'm kind of, you know, ama de casa. Soy, soy como ama de casa ahora mismo. Entonces, sí trabajo, ¿eh? Si eres ama de casa, trabajas. Y mucho, tienes que lavar sábanas, ordenar, atender a los perros, a tu marido, que es como un bebé, un niño, ¿sabéis? O sea, que es muy incorrecto decir que las amas de casa no trabajan. Anyway, este libro me lo recomendó mi suegra en su momento. Bueno, cuando ya supimos que estaba embarazada. Y es súper popular, es número uno aquí en Estados Unidos. O sea, yo creo que casi todas las embarazadas estadounidenses han leído este libro o se han enterado de él. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Sí, es verdad que todavía no lo he terminado. Aunque os digo una cosa. Bueno, obviamente el castellano es mi idioma principal. Es mi primer idioma. Y no, no he investigado. Pero os recomiendo que si os interesa leerlo o estáis pensando en leerlo. O cuando estáis embarazadas. Busquéis saber si hay en versión castellano. Si vuestro primer idioma es castellano. Porque a mí lo que, lo que sí veo que me pasa es que cuando... Cuando lo estoy leyendo como que me, me canso, ¿sabéis? Como que tengo que estar constantemente traduciendo mentalmente. Y eso no te deja disfrutar 100% del libro. También utilizan tecnicismos muy, muy médicos. Muy, como muy, no sé. Ah, no sé, no sé cómo explicarlo, monadas. Está bien, está bien el libro. Pero pienso que me está costando un poco. Porque además mirad. No lo tengo ni por la mitad. Y ya llevo tiempo con él. Y yo creo que es por el esfuerzo que me supone entenderlo muchas veces. Entenderlo a una de las partes. Y es por eso, ¿no? Porque al final, al final, el inglés no es mi primer idioma. Y tengo que estar, como quien dice, traduciendo constantemente. Y me canso. Pero bueno, por si os interesa. Este lo compré en Amazon. Y el precio, no me acuerdo, pero súper económico. Como unos 8 dólares. Entre 8 y 12 dólares. Creo que no pasó de... Creo que, como 10 dólares. O así. What to expect when you expect in. Y bueno, cuando me he ido aburriendo, le he ido echando un vistazo. Le he ido leyendo poquito a poco. Todavía me queda. No sé si lo voy a acabar, la verdad. Pero bueno, por si os interesa. O si lo queréis regalar a una amiga o alguien. ¿Quién sabe? Próximo esencial sería esta crema de aquí. Ya os he mostrado el video hoy. Os hablo de esta crema de aquí. Que no sé yo si esto enfoca. Oh, my goodness. Bueno, el nombre es Mamá B. Otro número uno aquí en Estados Unidos. O sea, esta crema os paga las estrías. ¿Ok? Otra vez. A mí no me ha salido ninguna estría. Pero si eres de la gente que le preocupan mucho las estrías. O bueno. O conoces a una amiga que además esté embarazada. Yo creo que esta crema le puede interesar muchísimo. Tengo otras cremas. Por eso no lo estoy utilizando mucho, la verdad. No os voy a engañar. Pero bueno. Algo sí lo he utilizado. De cuando en cuando. Esto no creo que enfoque. Pero bueno. El olor. Es casi inoloro. Cosa que le da puntos a esta crema. Porque yo los olores. Yo lo llevo muy mal. Además con el embarazo. Sí. Casi no huele. Casi no huele esta crema. O sea. Huele como ligeramente a. A miel. Diría yo. Miel puede ser. Pero muy, muy. Un olor muy ligero. Dice que es belly butter. O sea. Es como una especie de manteca. Para la tripa. Para la tripita. Sobre todo. Estamos hablando de gente embarazada. ¿Vale? Esto es específico para embarazadas. Ah. ¿Qué más? Tiene vitamina E. Eh. Tiene 99%. Es 99% natural. Productos hechos. Productos naturales. Ah. No parabenos. No petróleos. Y demás. O sea. Esta crema pinta bastante bien. Y ya os digo. La cantidad de comentarios. Buenos. Y estrellas que tenía esto. Era para comprarlo. O sea. Yo lo vi. Dije. Madre mía. No haya visto. Una crema con tanta. Tanta popularidad. Y tanto buen comentario. En mi vida. En Amazon. Y bueno. Probé. Probé. Y no. No os podría decir. Que he notado cambios. Porque ya os digo. Tengo muchísimas otras cremas. Que me pongo para mi piel. Normalmente. Y esto. Pues lo he utilizado. Un par de veces. Pero bueno. Por si os interesa. O se lo queréis regalar. A una amiga otra vez. Aquí os lo dejo. Se llama Mama Bee. Creo que lo dejaré. En la cajita de información. De todos modos. Y el precio. No me acuerdo. La verdad. Pero lo mismo. Eh. Muy barato. No recuerdo. Que fuese un precio. Así. Fuera de lo común. O de lo normal. Lo siguiente. De lo que os quiero hablar. Son de los tés. Obviamente. Teníamos que hablar de tés. Sabes. ¿No? Sabéis. Que yo. No podía hacer este vídeo. Sin incluir tés. Como esencial. Pero os comento. Os comento. Cuidadito. ¿Ok? Durante el embarazo. Sabéis. Que el té nuevamente. Contiene cafeína. Y no es nada bueno. Para ti. Ni para tu bebé. Entonces. Yo lo que hago. Lo que sí se recomienda. Es que tomes. Ah. En España. Lo llamamos manzanilla. Es lo que vendría siendo manzanilla. ¿Qué pasa? Que. Creo que en Inglaterra. Y en Estados Unidos. Utilizan el término té. Para manzanilla. Es decir. Tenéis que. Tenéis que asegurar. Tenéis que. Fijaos. Que ponga. Herbaltí. 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 Que en España es. Bueno. En Europa. Bueno. Voy a hablar por España. Porque es lo que yo conozco. Lo que yo sé. Cuando pone herbaltí. Se refiere. A manzanilla. Ah. Pues eso es. Solo. Solo. Lo que es. Productos naturales. Limón. Camomila. Ginger. ¿No? Os fijáis que ponga. Herbaltí. Que sea. Y ya. No. No. Os pongáis a tomar. No sé. Inglis breakfast. Que es lo que yo normalmente solía tomar. O. O si no pone. Si no pone herbaltí. Ya. Es que contienen cafeína. Y la verdad. No es muy bueno. No os lo recomiendo. Como nada. Esto es lo que se recomienda. Para cuando se esté embarazada. De lo siguiente que os quería hablar. Es de. Estas pastillas de aquí. Que ponen. Gas. Gas. X. Que son. Son más bien para gases. Esto. Estas pastillas. Me salvaron la vida. Sobre todo. En el segundo. Mes. De embarazo. Que fue. Casi. Casi. Cuando yo me acababa de enterar. Que estaba embarazada. Y en. A ver. Nos debería de enseñar esto. Para que no os automediquéis. Muy malo. No os automediquéis. Pero bueno. Ya os lo he enseñado. Mea culpa. A ver. O nada. Os comento. Os comento. Sabéis. Si no sabéis. Cuando estáis embarazadas. No podéis tomar. Así. Así. Pastillas. Porque sí. ¿Entendéis? O sea. Es decir. Os cuento. Cuando. Yo me enteré. Que estaba embarazada. Como a los dos meses. O así. Y justo. Justo. Un poquito después. No sé. Una semana después. Me empezaron a dar. Unos dolores. Pero. Oiga. Un. Un dolor. Que yo. De verdad. Y. O sea. Podría intentar. Describir. Describir. El dolor. Pero no podría. Era. No había experimentado. Un tal. Tal dolor. En mi vida. ¿Vale? Antes de ese momento. No lo había experimentado. Es una cosa difícil de explicar. O sea. Dolor. De verdad. Pero de estar. Retorcida. Así. En la cama. Y llorando. Porque es que no podía. Y fue a poquito. De enterarme yo. Que estaba embarazada. Menos mal. Que ya me había enterado. Entonces. Llamamos. A urgencias. A mi. A mi. ¿No? A mi clínica. Y. Le expliqué el dolor. A la. A la médica. Y me dijo. Ah. Eso es que se te están. Se te están. Estrechando. Las caderas. Que a mi. Eso me llevó mucho la atención. En ese momento. Pero bueno. Luego lo piensas. Y tiene sentido. ¿No? Porque bueno. Esto va. El bebé va haciendo espacio. Dice. Sí. Ese dolor que me describes. Es que se te están. Estrechando las caderas. No pasa nada. Tómate. Lo que me. Bueno. Nos envió. A algo. Si a mi. Una lista. De cosas. Opciones. Que podíamos tomarnos. En la lista. Estaba esto. Como primera opción. Y opciones. Que no. Se nos ocurriese tomar. Ah bueno. No se me ocurriese a mi tomar. La primera. Me acuerdo. Que en la lista. De no tomar. Estaba el buboprofeno. Paracetamol. Que me llamó la atención. Porque yo pensé. Vaya hombre. Yo. Yo. No saber. Que estaba embarazada. Sería. Lo. Lo primero que tomaría. O se me ocurriría tomar. ¿Verdad? Y buboprofeno. Paracetamol. Pues no. Durante el embarazo. Hay que tener muchísimo cuidado. Con lo que se toma. Bueno. Prácticamente. No tomes nada. Porque puedes dañar seriamente a tu bebé. Te puede causar daños muy serios. O incluso llegar a perder al bebé. No queremos eso. ¿Ok? Siempre primero consultar con tu médico. Lo siguiente. Son mis vitaminas. Creo que ya las he enseñado. En el video de Thanksgiving. Maybe. Bueno. Las vitaminas. Os voy a comentar el tema de las vitaminas. Yo de hecho llevo una época. Que a todo el mundo le voy a comiendo vitaminas. A mis amigas vitaminas. Lo que sea que tengan. Vitaminas. Mal. Mal de amor. Toma vitamina. Toma vitaminas. Porque os cuento una cosa. Otra de mis historias. Yo desde peque. Bueno. Desde pequeña. Tendría como unos 12. 14 años. Se me diagnóstico. Una anemia. Muy fea. Anemia feropénica severa. Que me ha dado. Me ha dado un poquito de guerra. La verdad. Nada grave. Pero si hay momentos que ya. Yo ya me lo controlo. Ya sé cuando. Lo tengo por las nubes. Cuando empiezo a ver como cositas blancas. Pero el tema es que. He ido agastrando. Esta anemia. Durante años. Porque además. Las monadas. En su momento. Cuando ya se me. Se me diagnostica. La anemia esta. Que había quien decía. Había ginecólogos. Que decían. Que era por. Mis reglas abundantes. Que perdía mucha sangre. Y claro. Yo soy canija. ¿No? No. Como que. Eso no compensaba. Y no. Pero había otros ginecólogos. Otros expertos. Otros profesionales. Que decían. Que era. Hereditaria. Que mi anemia. Era hereditaria. Y que. A mí se me dijo. Con 12. 14 años. Se me dijo. No se te va a quitar. Nunca la anemia. Así. A veces la tendrás arriba. A veces la tendrás abajo. Pero que sepas. Que es algo que vas a gastar. Durante toda tu vida. Porque es hereditaria. Y yo. Vaya hombre. Y más el tipo de anemia. Que yo. Que yo tengo. ¿No? O tenía. Porque a todo esto monadas. No os perdáis. Que llegó a Estados Unidos. Rosy y yo decidimos. Que ya queremos ser papás. Y lo primero que nos dice. Nuestro médico. Bueno. Pues tú. Char. Y tendrás que preparar tu cuerpo. Muy importante monadas. Si decidís ser mamás. Las que decidáis ser mamás. En un futuro. Es importantísimo. Preparar vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que os quedéis. Vayáis ya. ¿No? Poniendo algo de suplemento. Algo de vitaminas. A vuestro cuerpo. Porque esto va a ayudar. Muchísimo. Os vais a sentir más activas. Las uñas os van a crecer rápido. Bueno. Aunque en mi caso. A mí eso me da igual. Fuerte. Rápido. El pelo. La energía. Las ganas. Vais a notarlo. En muchísimos aspectos. Y a mí me pasó. Y a mí me pasó que. Que eso hice. Empecé a tomar vitaminas. Y en una de estas. Hice una analítica. Ya sabiendo que estaba embarazada. Y me dice. Mi ginecóloga. Me dice. Bueno. Tú no tienes anemia. Ahora mismo. Y yo dije. Puedo añadir más esenciales. En este video. Como puede ser la música. Velas. Cosas que me han ayudado mucho a calmarme. Y a estar como que no. Así. Como relajada. Y así. Que es muy importante. Pero bueno. Para no hacer el video eterno. Que no me gustan los videos eternos. Yo sigo con mi negativismo. En este video. Tengo que hacer el video más negativo. Que he hecho. Bueno. Lo que os quiero comentar. Mi último esencial. Pero bueno. Mi favorito. O por lo menos. Estará en el segundo favorito. O no sé. Es la almohada que veis ahí. ¿La veis? Es una almohada de embarazada. Si buscas en Google. O en Amazon. Que fue donde yo la compré. Almohada para embarazadas. O tanto en inglés. Como en castellano. Os va a salir esa almohada. La compré por. ¿Cuánto me costó esta almohada? Creo que me costó como casi 50 dólares. O así. Pero vamos. Hay de varios precios. Empezando desde 30. 30 y pico dólares. ¿Ok? Y hay hasta de 100 dólares. 200 dólares. No sé en qué se basan. Creo que es dependiendo del tipo de algodón. O de material. Madre o no. Esta me costó 50 dólares. Si mal no recuerdo. Intentaré buscarlo y ponerlo abajito. Por si os interesa. O lo querés regalar a alguien. A una amiga. Y esta almohada monada. Ha sido mi salvación. Ha sido y es mi salvación. O sea. Es mi mejor amiga. Así es como se ve la almohada. Tiene forma de. De U. De V. No sabía. Bueno. De U. ¿No? Más bien. Y Olga. Es una magavilla. De lo que consiste es que lo pones así. Tumbada en la cama. Tú te metes aquí en medio. Así tumbadita. Y bueno. Ya vas como dando las vueltas. Y te ayuda muchísimo. Sobre todo cuando ya tienes. Yo creo que me empezó a ayudar. Como cuando estaba en el. Cuarto mes. Cuarto. Quinto mes. Que aquello ya empieza a pesar un poquito más. Ya empieza a crecer. Ya te está costando mucho dormir. Es el momento perfecto. Para hacerte con una de estas. Al principio pensaba que era la típica tontería. Para quitarte el dinero. La verdad. Yo ya estaba en plan. Almohada de embarazadas. Porque yo claro. No me había enterado antes de que. Existían. Como madre primeriza que soy. ¿No? Y bueno. Desde que me hice con una de estas. Esto es mi mejor amiga ahora mismo. O sea. Le voy hasta a bautizar. Le voy a poner un nombre. O a él o a ella. No sé ni qué es la almohada. No sé qué sexo es la almohada. Pero bueno. Que me ha salvado la vida esto. De hecho. Mira que. Que motivada soy. Que yo pienso que. Aun cuando ya tenga la bebé. Lo voy a seguir usando. Porque es que es una maravilla. Es muy cómodo. Es de material de algodón. Te metes en medio. Sientes que estás flotando. Te ayuda un montón. Para pues posicionarte con la tripa. Lo mejor. Lo mejor. En lo que he podido invertir. Durante mi embarazo. Es esta almohada. Además. Tiene. Tiene cremallera. En este lado. De tal forma. Que puedes abrirlo. Quitar la tela. Lavarla. Porque obviamente. A todo esto sudas. ¿No? Cuando la usas. Como una almohada normal. Entonces la lavas. Queda como nueva la tela. Y la vuelves a meter. Sí. La verdad que es un poco tostón. Porque. Con esta forma que tiene. Y tal. Siendo tan grande. Porque sí que ocupa espacio. Siendo honestos. Pero bueno. Me encanta. Me encanta el concepto. Que viva la persona que lo inventó. Porque odio. Es que. Vamos. Vamos. Es que. Lo mejor. Luego también. Descubrí. No hace mucho. Que tiene. Otra segunda cremallera. Pero esto ya es. El algodón. ¿Lo veis? Que digo yo. Que por si quieres vaciar la almohada. ¿No? Que se quede ya en tela. Y tú guardar el algodón en algún lado. Porque insisto. Esto sí que es verdad que ocupa. No nos vamos a mentir. Pero bueno. Una maravilla. El mejor invento. Para embarazadas. Pienso yo. Mi mejor amiga. Me haría. Vamos. Con cinco más de estos. Mirad. Mirad. Como de feliz estoy. Y nada monadas. Esto sería mi último esencial. Favorito. Muy 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 contenta. Espero que a alguien le sirva este video. Yo ya me voy a ir. Porque ya. Como que. Cuando hablo mucho. Ya me está costando. Me está costando respirar. Y nada. Espero que os haya gustado el video. Darle like. Comentar. Compartir. Suscribiros. Si bien nos sirve a vosotros. Compartirlo con una amiga. Y nada monada. Yo me voy a despedir por esta vez. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verme una vez más. Chao.